... Habría sido asesinado a Efraín Ruález a dos minutos del lugar donde él realiza sus ejercicios, su crossfit. No es para menos consternados, dolidos. Se han ejecutado dos sancionamientos acá en la ciudad de Guayaquil, tres sospechosos. En una motocicleta se retiró una persona que estacionó el vehículo, prendió fuego e inmediatamente abandonó el lugar. Estamos ofreciendo 50 mil dólares de recompensa por quienes den información. Aún parece mentira y casi inexplicable el asesinato al presentador y actor Efraín Ruález. Y es que ya ha pasado una semana de su trágico final. Las investigaciones continúan ahora en el gimnasio, en donde el actor y presentador estuvo por última vez minutos antes de su deceso. Esta cámara está ubicada en lo más alto del gimnasio, en donde Efraín Ruález junto a su novia Alejandra Jaramillo Lacaramelo estuvieron por última vez. A las 6 y 10 de la mañana de aquel trágico 27 de enero, aquí nos encontramos con el dueño del gimnasio, quien asegura que los videos de dicha cámara ya se encuentran en manos de la policía. Hemos aportado cámaras que están afuera en la ciudadela, abajo en la garita. La cámara me detecta el movimiento cuando cierro el gimnasio, por eso me pido grabaciones, pero les he pasado toda la información a las autoridades. Relata que el presentador Efraín Ruález asistió a sus clases de CrossFit desde junio del año pasado y que salió del gimnasio a las 7 de la mañana. Creo que salieron juntos, pero afuera no sé si cada uno estaba en su carro, creo que estaban en carro diferente. En tanto criminalística, aún trabaja en la pericia del carro de Efraín Ruález. Días atrás, la policía reveló que en al menos dos de los cuatro impactos que recibió el vehículo, las balas se quedaron en la carrocería y no lo atravesaron. Un experto explica que las láminas reforzadas de este modelo bloquearon el paso del proyectil. En ese impacto pudo haberse quedado en el vidrio mismo, ya que tenía laminado. Pudo haber tenido vidrios de seguridad o vidrios de hecho sándwiches doble. O de por sí la lata mismo del vehículo no permitió que pase este segundo impacto. Esto es lo que sucede en la lámina de un vehículo que no tiene protección, pero veamos lo que ocurre. Si esto fuera lo contrario. Al tener láminas de seguridad sobre un vidrio doble da más resistencia al momento de un impacto. Esto habría sucedido en la puerta del conductor en la que el vidrio llega unos centímetros más abajo de la ventana. Luego de siete días de su muerte, lo único que nos queda es orar por su alma y seguir exigiendo justicia, pues ya el Ecuador quiere respuestas. Por el asesinato de Efraín. Para un cristiano las cosas no acaban aquí. La vida empieza allá, en los brazos del amor eterno. Y es donde yo deseo también estar cuando papá venga por mí. Miguel Cedeño, de Boca en Boca.